La delegada municipal de turismo sostenible, Manuela Pérez, ha asistido a la tercera convención Tour España, que se celebra desde ayer en San Sebastián. Un total de 65 participantes profesionales de las más importantes empresas del sector turístico nacional, junto a representantes de las administraciones públicas, comunidades autónomas y entes locales, debatan estos días sobre la sostenibilidad como palanca estratégica transformadora del modelo turístico en sus tres vertientes, económica, medioambiental y social. Entre los responsables más influyentes del sector que se dan cita a nivel nacional, se encuentran representantes del Grupo Piñero, American Express España, Paradores o SEGITUR, COE, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, ESCELTUR o el Instituto Tecnológico Hotelero, y empresas expertas en el análisis de datos y tendencias como Forward Data, Mavrian o YouGov Spain. A nivel internacional, la Organización Mundial del Turismo, la World Travel and Tourism Council, o la Global Sustainability Tourism Council, entre otros. La gastronomía también tiene un lugar importante en esta convención, donde Amaya Arzuaga, de Bodegas Arzuaga, David Mora, de Basque Culinary Center, Carlos Moro, de Bodegas Mata Romera, Luis Suárez de Lezo, de la Real Academia de la Gastronomía, y Maca de Castro, de restaurante del mismo nombre, debaten sobre el papel de la gastronomía como motor de desarrollo sostenible.